Darío, lo que pasa es que se parece a alguien que mi mamá odia a muerte. Una muchacha que tenía algo con mi papá y se suicidó. No. ¿Se suicidó? Oh, my God. Así que Verónica igualita a la muchacha muerta esa. O sea, ha sido más tétrico el asunto. Se llamaba Alma Gallardo. ¿Qué haces aquí, mi chino? Disimula. Es como si no lo conocieras. ¿Qué haces aquí, paluchín? No me digas así. Estoy trabajando aquí, pero nadie puede saber quién soy, ¿ok? Así que con esa boquita, mejor calladita. Hola, Brigitte. Hola. ¿Se te perdió algo? Pues no. ¿Por qué lo dices, Irina? Porque este señor es un obrero y está aquí para trabajar, no para tener a los invitados. Un placer. Igualmente. Con permiso. No, bueno. La fiesta me encantó. O sea, la fiesta está espectacular. Lo único que pobrecita Cayetana, ¿no? Lástima que se sintiera tan mal. Sí, pobrecita. Pero bueno. Señorita Verónica, me gustó un canapé, los preparé para usted. Gracias. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro, no me alcanza para sentirme vivo. Eres mi reina en esta tierra de reyes. Y no renuncio a tenerte para siempre. Sobre tu cuerpo, ya mis besos quedarán. Eres mi reina en esta tierra de reyes. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. No, no, no. Es que están divinos. ¿En serio los hiciste tú? Sí, señorita. Ah. Muy amable de tu parte, Soledad. Soledad. Ya, perdón. Esa música. No, es que me gusta demasiado. Ya, ya vengo. Chao. Chao. Me imagino debe ser muy difícil para ti ver a tu hija ahora. Yo quiero agradecerte que nos la hayas dado en adopción y que hayas desistido de la idea de terminar con el embarazo. Qué bueno que Miranda pudo convencerte a tiempo de que hagas al contrario. Octavio. ¿Por qué no vas a acompañar a nuestra hija? Me da sentimiento verla sola por la fiesta. Cómo no. Gracias. Eres una mentirosa, Soledad. Me prometiste que no te ibas a acercar a Verónica. Usted es la mentirosa, señora. Cómo pude decirle a su esposo que yo quería perder a mi bebé. Al contrario, señora. Yo quería a mi hija. Usted lo sabe. Pero la señora Cayetana y usted me obligaron. Ustedes me quitaron a mi hija, señora. Ustedes me la quitaron. Andréita, ¿estás hermosa? Gracias. Veo que seguiste los consejos que te di en la modista. No lo puedo creer, pero ¿quién logró ese milagro? Sofía. Sofía se empeñaba en que me viste recién. Ajá. Anda, anda, pabonéate delante de todos que estás hermosísima. ¿Sí? Beatriz. Ajá. ¿Por qué no me acompañas y me das más consejos? Así aprovechamos y saludamos a los Adívar. ¿Sí? Sí. No te atrevas a decirle nada a mi esposo. Mire, señora Miranda, yo prometí callar que soy la madre de Verónica, pero usted nunca me dijo que había inventado esa mentira tan horrible de que supuestamente yo quise abortar a mi hija. ¿Cómo se atreve a inventar una cosa así, señora? Era la única manera que Octavio aceptara la adopción. Si yo le decía que tú no tenías dónde caerte muerta, te hubiera ayudado a mantenerla. Y eso jamás. Es usted peor de lo que yo pensaba, señora. ¿Soy un monstruo porque quería tener una hija y no pude tenerla? Pues no. Por Verónica estaba y estoy dispuesta a todo. Yo también soy capaz de todo por la hija que tuve y que ustedes no me dejaron tener, señora. Si usted no me permite acercarme a Verónica, aunque sea como la sirvienta que soy, le voy a decir la verdad a su esposo. Así que mi suegro te compró una casa. No, pero qué imbécil. A una mujer como tú, lo único que se le debe dar es una cama. ¡Miserable! Lástima que no vas a poder disfrutarla porque ahora la dueña de todo esto se llama Cayetana, el junco. Tu familia y tú van a ser echados como un perro. Verónica. ¿Cómo estás? Mi nombre es Leonardo Montalvo. Soy el esposo de Sofía. ¿Qué te pasa? No, nada. No. Un gusto conocerte. No, el gusto es mío. Es un placer conocer una mujer tan hermosa. Espero que seamos buenos amigos a futuro. Hasta luego. Hasta luego. Ay, albañil. Ya se está acostumbrando a estar en los eventos más importantes de la familia. Pero no se me vaya acostumbrando.